Ante la reciente proclamación de Juan del Granado, candidato opositor a las elecciones presidenciales de Bolivia, se espera el anuncio oficial de la candidatura del actual presidente Evo Morales. El presidente boliviano asomó la posibilidad de su candidatura para las elecciones de 2014, cuando iniciaba su primer mandato bajo la nueva constitución, en la cual se concibe la reelección de los jefes de Estado por dos periodos continuos. El primer mandato de Morales fue acortado en 2010 por la aprobación de la nueva Carta Magna. En este sentido, el Tribunal Constitucional estableció que se mantendría abierta la posibilidad de una reelección para un periodo presidencial.